bienvenidos a nuestro canal crazy for kids si hay un material elemento recurso que está siempre en las fiestas o celebraciones son los globos y es que además de ser muy llamativos son muy baratos hoy día te traigo algunas ideas de decoración con globos para san valentín y que te pueden salvar de un apuro o hacer que tu celebración sea todo un éxito a los guanves de ojo se quita en el canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!